La reflexión es la conmemoración que año tras año, la celebración, el volver atrás por nuestra fecha patria y siempre proyectando hacia adelante, consolidar soberanía, derechos por este querido pueblo argentino. Así que bueno, un día gris, pero no por eso menos emotivo, vamos a aizar nuestra querida bandera argentina. Así que bueno, la reflexión es que sigamos juntos como pueblo argentino, velando por lo que represento aquel primer 25 de mayo en relación a nuestra soberanía. Estas reflexiones también van dirigidas a los estudiantes, a los docentes, esos mensajes que generalmente en este momento son necesarios, ¿no? Sí, por supuesto, creo que nuestra comunidad universitaria es un fiel reflejo de lo que es la sociedad toda, ¿no? O sea, nosotros nos agrupamos en claustros, pero no por eso marcamos diferencias. Y de eso creo que se trata a la hora de, bueno, enaltecer aquellos patriotas de aquel 25 de mayo de 1810 y bueno, año tras año traerlo al presente y bueno, consolidarlo siempre hacia adelante. ¡Gracias!